estás escuchando la cápsula de hoy creo que todos hemos visto el dibujo o la caricatura de una persona muy enojada cierto por lo general se le representa con los ojos cerrados la cara roja e hinchada los hombros levantados los brazos tensos y los puños apretados y para terminar de acompañar el dibujo le añaden como una especie de dos explosiones nucleares saliendo de las orejas así se deja plasmada en una simple caricatura una persona a punto de estallar lo interesante es que cuando utilizamos el término una persona con mal carácter o esa persona tiene carácter fuerte traemos a nuestra mente una imagen muy parecida a la de esa caricatura cuando en realidad el dibujo está más asociado con el mal genio el mal genio es más una implosión que una explosión el daño se produce desde adentro hacia afuera cuando se enciende el enojo y la primera víctima es la persona misma solemos pensar que una persona mal geniada sólo arrasa con todo a su paso pero en realidad todo empieza a causar una devastación profunda en su propia alma y esto se refleja en sus acciones o en sus palabras lo cual hace que los que le rodean se crean una imagen de esa persona eso que comúnmente llamamos reputación básicamente el carácter de una persona es la manera en la que ésta reacciona o se comporta habitualmente frente a una determinada situación lo curioso de cuidar nuestro carácter es que éste se encuentra estrechamente ligado a nuestra reputación a nuestro testimonio la reputación es algo que se puede construir destruir y volver a levantar en un momento por su parte el carácter es una obra de arte que lleva su tiempo cuando llegamos a cristo venimos con el carácter que durante años nos ha forjado este mundo desde el día en que nacimos naturalmente por eso el señor nos habla de un nuevo nacimiento un nacimiento en el espíritu el cual da inicio a un proceso que poco a poco cambia nuestro sistema operativo es decir la forma en cómo operamos en cómo nos movemos en este mundo y es este nuevo sistema operativo lo que nos lleva a una nueva forma de pensar y de vivir nos lleva a tener el pensamiento y carácter de cristo esa estatura del varón perfecto de la que tanto se nos ha hablado y que nos llevará toda la vida alcanzar si le ponemos cuidado a nuestro carácter éste se va a encargar de nuestra reputación cuántas veces hemos dicho y hecho cosas de las que nos arrepentimos uff yo miles cuántas veces le hemos levantado la voz a alguien y nos hemos dejado llenar de rabia de pensamientos mal infundados y toda esa implosión interna explota contra alguien y terminamos causando heridas duele cierto duele hacerle daño a alguien y al mismo tiempo a nosotros mismos cuidar nuestro carácter es cuidar nuestro ser cuidar nuestra reputación es cuidar nuestro parecer para el mundo lo normal lo más importante es cuidar el parecer es decir la apariencia la reputación para un hijo de dios lo más importante debería ser cuidar guardar el ser el carácter y más si éste se está conformando a la imagen de cristo y cuidar nuestro carácter no es aparentar tener el carácter de cristo no es aparentar o parecer espirituales delante de los demás eso en realidad es inmadurez cuidar nuestro carácter es tener la transparencia y honestidad de nuestros actos y pensamientos no sólo con los demás también con nosotros mismos en el secreto en lo privado con nuestros familiares en la intimidad con el señor no hay nada más bonito que tú puedas ser tú delante de los demás que puedan ver tu proceso real de crecimiento en cristo sin fingimiento sin aparentar un crecimiento falso e inexistente tengo la fortuna de tener una pastora que es como es que si está enojada no lo oculta que si está triste tampoco si algo no le gusta lo dice y si está alegre que es la mayoría de las veces mucho menos lo oculta pero por ser así de vez en cuando ella en su humanidad también se equivoca y comete algún error y la puedes escuchar diciendo discúlpenme perdón ténganme paciencia yo también estoy siendo procesada y al mostrarse humana imperfecta y como una persona más dentro de la congregación nos hace crear una buena imagen de ella una buena reputación como la de alguien sincero y transparente que se muestra tal cual es aún sabiendo que se puede equivocar y que se expone a ser juzgada criticada y señalada familia si le ponemos cuidado a nuestro carácter éste se va a encargar poco a poco de nuestra reputación el carácter tiene que ver con el corazón las intenciones y las motivaciones la reputación tiene que ver más con las opiniones de otros con las opiniones de los demás si nuestro corazón es limpio a pesar de que a veces hagamos cosas erróneas la limpieza del corazón no va a tardar en salir a la luz pero si nuestro corazón está sucio tiene malas intenciones aunque hagamos cosas correctas durante un tiempo la suciedad no va a tardar en mostrarse en la cápsula de hoy quiero decirte que si tú tienes sanas motivaciones posees el margen necesario para equivocarte pero si nuestras motivaciones son malas cualquier error puede lastimarnos y lastimar a otros seriamente una y otra vez tenemos que llevar nuestras motivaciones por malas que sean tenemos que llevarlas colocarlas delante del señor y pedirles que nos muestre cómo cambiarlas y que limpie nuestro corazón nuestro pensamiento la importancia de cuidar nuestro carácter es que a través de él cumplimos la voluntad de dios a través de nuestro carácter expresamos el reino de dios sobre nuestras vidas con nuestro carácter manifestamos a cristo y lo damos a conocer a las demás personas si dejamos a dios moldear nuestro carácter él se va a ocupar de nuestra reputación que no es más que una de las tantas añadiduras te invito a que apartes unos minutos para que oremos al señor señor amado dios de misericordia padre nuestro en esta hora en este momento me inclino humildemente ante ti y lo hago con un corazón lleno de gratitud y de alabanza te doy gracias por este regalo precioso que nos has dado por la oportunidad de vivir un nuevo día según tu voluntad como dice el salmo 118 24 este es el día que hizo el señor nos gozaremos y nos alegraremos en él te doy gracias porque en cada rayo de sol que ilumina mi día veo tu amor y tu bondad manifestándose de una manera nueva y fresca tu fidelidad es como el amanecer constante inmutable y llena de esperanza en este momento en esta hora reconozco que cada respiración que tomo es un regalo de tu mano generosa que mi corazón palpita porque tú lo haces palpitar y que en tu mano es donde está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano te agradezco por la vida por la salud por la familia por las personas que conozco y que me das el privilegio de caminar junto a ellos señor en esta hora en este minuto en este segundo te dedico este día a ti confío en ti con todo mi corazón y no me quiero apoyar en mi propia prudencia hoy te reconozco en todos mis caminos y sé y sé que pase por donde pase tú enderezas mis veredas padre te doy gracias porque tú me permites caminar en tu luz y vivir de acuerdo a tu palabra haciendo tu voluntad cumpliendo tu propósito eterno en mi vida buscando siempre tu guía y tu dirección gracias señor por este nuevo día porque tú colocas palabras de bendición en mi boca y me permite ser luz para todos los que me rodean gracias señor por un nuevo día lleno de oportunidades para amarte para servir a los demás para extender tu reino y para crecer en ti te doy gracias porque tu favor y tu misericordia me acompañan en cada paso que doy todos los días comparto cápsulas como esta en youtube solo tienes que buscar la cápsula de hoy